Muy bien, vamos a resolver el producto A por B de dos matrices, si la matriz A es de orden de tres filas por dos columnas y la matriz B es de dos filas por dos columnas, de dos por dos. Muy bien, entonces vamos a encontrar el producto A por B de la siguiente matriz, entonces esta matriz va a tener de orden tres por dos. Bueno, entonces para hacer el producto vamos a empezar a multiplicar la primera fila por la primera columna. Luego vamos a multiplicar la primera fila por la segunda columna, luego multiplicaríamos la segunda fila por cada una de las columnas y por último multiplicaríamos la tercera fila por cada una de las dos columnas. Bueno, entonces encontramos el producto. Entonces sería de multiplicar un medio por seis, luego la mitad de seis que sería tres, más cero por cero que sería igual a cero. Luego multiplicaríamos un medio por cuatro que sería igual a dos, más cero por menos cuatro que también sería igual a cero. Luego vamos a multiplicar, ya que multiplicamos la primera fila por ambas columnas, voy a multiplicar ahora la segunda fila por ambas columnas. Entonces vamos a multiplicar tres por seis que sería igual a diez y ocho, más menos dos por cero que sería igual a cero. Luego multiplicamos la segunda fila por la segunda columna, tres por cuatro que sería igual a doce, más menos dos por menos cuatro que sería igual a ocho positivo. Ahora vamos a multiplicar la tercera fila por cada una de las dos columnas, tres sería menos uno por seis que sería igual a menos seis, más cuatro por cero que sería igual a cero. Luego multiplicamos menos uno por cuatro que sería igual a menos cuatro, más cuatro por menos cuatro que sería igual a menos dieciséis. Bueno, con esto tenemos que nuestra matriz producto a por b va a ser igual a tres más cero que sería igual a tres, dos más cero que sería igual a dos, dieciocho más cero que sería dieciocho, más doce más doce más ocho que sería igual a veinte, menos seis más cero que sería igual a menos seis, más menos cuatro más menos dieciséis que sería igual a menos veinte y este sería entonces el producto a por b de las dos matrices a y b.